¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar viendo la cláusula LIMIT. La cláusula LIMIT básicamente nos va a ayudar a nosotros a limitar o a restringir esa cantidad de filas que nos puede devolver una consulta. Por ejemplo, si tenemos una consulta que nos puede devolver mil filas, nosotros podemos lanzar la cláusula LIMIT 5 y simplemente nos va a devolver las primeras o los primeros 5 registros de esa consulta. Pero mejor, vámonos al código que donde las cosas se entienden mucho mejor. Así que, ¡let's go! Bueno, espero que este video sea bastante sencillo porque la verdad es que la cláusula LIMIT es sumamente sencilla. Vamos a arrancar trabajando o apoyándonos justamente con nuestra tabla Productos. Entonces vamos a llamar acá a la sentencia SELECT que nos traiga todos los campos justamente de la tabla Productos. Si yo dejo mi consulta así, tal cual como está, la ejecuto, esto me va a traer todos los resultados justamente de mi tabla Productos con los 16 productos que tengo en mi tabla. Si nos venimos a nuestra tabla Productos, aquí están, son estos 16. Perfecto, hasta ahora nada nuevo. Ahora, si yo quiero ver únicamente los primeros dos registros, es muy sencillo. Vamos a lanzar aquí a nuestra keyword o a nuestra cláusula LIMIT y le decimos 2. O si queremos ver 3, bueno, le decimos 3 y así sucesivamente. Pero por ahora vamos a ver únicamente dos. Los primeros dos registros. Entonces le damos CTRL ENTER y aquí tenemos nuestros dos primeros registros. Ahora bien, si yo me vengo a mi tabla Productos, vemos que los primeros dos registros que nos trae nuestra Query es micrófono y monitor. Si me vengo a mi tabla, vemos que los primeros dos son justamente micrófono y monitor. Así de sencillo es como trabaja la sentencia o la cláusula LIMIT. Ahora, nosotros vamos a ver por ahí, seguramente, en muchos ejemplos que estén trabajando con paginación, claro, esto es código del lado del backend, que ellos hacen algo muy parecido a lo siguiente. Vamos a copiar esta línea y vamos a pegarla acá. Vamos a seguir trayéndonos todos los campos de nuestra tabla Productos, pero en este caso no le vamos a pasar un único argumento. Porque cuando nosotros trabajamos con paginación, nosotros necesitamos pasarle dos argumentos a nuestra cláusula LIMIT. Es decir, el argumento de inicio de nuestra paginación y el argumento final. Es donde normalmente se suele utilizar la cláusula LIMIT de esta manera, pasándole los dos argumentos. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que arranque mostrándome de igual manera los primeros dos registros. Entonces, yo debo decirle que arranque en cero, en la posición número cero. O sea, que arranque desde el registro número cero y que termine en el registro, por ejemplo, número dos. Vamos a ejecutar esta query a ver qué es lo que nos devuelve esta consulta. Ejecuto y vean que me está devolviendo. Justamente está arrancando desde el índice cero, que le estamos diciendo, hasta el índice dos. ¿Qué pasa si yo esto ahora le digo que me lo va a mostrar desde el índice dos hasta el índice cuatro? Por ejemplo, ejecuto mi query. Vean lo que me está trayendo ahora. Me está trayendo justamente el registro que empieza en el índice. Ojo, índice, no ID. Recuerden que cuando nosotros tra... Esto, hágansele idea que lo está trabajando SQL o MySQL tras bambalina como si fuese un array. Entonces, una cosa es la posición de nuestros elementos y otra cosa es el índice. ¿Sí? Debemos tener en cuenta esas dos cosas. Entonces, háganse de cuenta de que MySQL lo que está haciendo es tratando nuestra query como si fuese un array. Entonces, toda nuestra data la mete un array y él está tomando es el índice dos hasta el índice cuatro. Entonces, así es como nosotros trabajamos normalmente las paginaciones. Esto, obviamente, cuando lleguemos más adelante a trabajar con lenguaje de backend, vamos a hacer también ejercicios de paginación. Pero bueno, falta muchísimo para eso. Pero háganse ya la idea desde ahora de que esta es una manera en como nosotros hacemos justamente esas paginaciones. Por un lado, le decimos guardamos una variable con la paginación, otra variable, digamos, con la paginación inicial o con el inicio de nuestra paginación, otra variable con la cantidad de registro que va a tener nuestra consulta y otra variable que básicamente va a ser la variable donde va a terminar nuestra paginación. Es bastante sencillo y bueno, cuando llegue el momento, obviamente, lo vamos a ver con algún lenguaje de backend. Que les adelanto que seguramente va a ser con PHP. Vamos a copiarnos esta query que tenemos acá y la pegamos acá. Y ahora vamos a utilizar la cláusula order by para darle un plus a nuestra query y que justamente nos los ordene por cantidad. Y esta cantidad nos las va a ordenar de manera descendente. ¿Listo? Y en este caso, que no sea de dos, sino los primeros tres. Entonces, yo ejecuto mi query y aquí tenemos. Bueno, y aquí nos está soltando un resultado un poco extraño porque nos está trayendo el ID 4, 3 y 5. Y ustedes pensarán de que, como le estamos diciendo, un limit de tres. Entonces pensarán, bueno, me va a traer los primeros tres y lo va a ordenar de manera descendente dependiendo la cantidad. Que eso sería, los primeros tres serían el monitor, el micrófono y el teclado. Pero, ¿qué pasa? Así funcionaría si yo, por ejemplo, le quito este order by que tenemos acá. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, ya ahí me faltó el desk. Así que se lo quitamos. Ejecutamos y efectivamente, ahí si lo toman, ve, micrófono, monitor y teclado. Pero si le dejamos el order by, ¿sí? Es lo que está haciendo ahora es, vamos a ejecutar. Lo que está haciendo ahora es, yéndose a la columna cantidad, acá, columna cantidad. Y de todas estas cantidades que están acá, está tomando las tres mayores. Que en este caso es 767, que pertenece a cámara web. Si no venimos acá, acá está, cámara web, 767. Luego, la siguiente vendría siendo, si ustedes ven acá, es bastante sencillo. Sería 180, que sería el teclado, que es la siguiente cantidad, que es justamente teclado. Y por último, tenemos la licuadora, que es 77. Vean que no hay ningún número que supere a esos tres. Por ende, nuestra query, eso es lo que está haciendo y eso es lo que nos está mostrando. Porque le estamos diciendo que ordene por esa columna cantidad, que tome, después que los ordene, tome los primeros tres y no los ordene de manera descendente. Es decir, de mayor, como vemos acá, a menor. Así de sencillo. Esta cláusula order by ya la vamos a ver en el próximo video con mayor detalle, no se preocupen. Traje este ejemplo como para que vean los múltiples usos que le podemos dar justamente a nuestra cláusula limit. Y que simplemente no se quede con estos dos ejemplos así como tan sencillo que no dicen mucho. Y bueno, ya para cerrar, vamos a lanzar otro select. Vamos a copiarnos este. Y lo pegamos acá. Y vamos a trabajar con otro ejemplo. Pero en este caso vamos a utilizar una cláusula que sí que vimos, que es la distinct. Entonces, vamos a quitarle aquí el asterisco. Vamos a llamar a nuestra cláusula distinct. Aquí llamamos a producto. From productos. Y vamos a decirle limit de 5. Por ejemplo, vamos a ejecutar nuestra query. Me dice que el campo producto no está. A ver, ¿cómo se llama? Ah, claro, se llama nombre. No se llama producto. Entonces acá es nombre. Ahora sí, ejecutamos nuestra query y ahí lo tenemos. Entonces, si nos venimos a productos, a ver si se repite alguna. Ah, no se repite. Bueno, aquí sí se repiten. En categoría sí se repite tecno, se repite electro, se repite hogar. Así que vamos a decir que nos traiga las primeras tres. Entonces, distinct, acá, categoría, y que nos las filtre justamente las primeras tres. Las primeras tres distintas que consiga. Porque como ustedes ya saben, distinct simplemente va a traer los valores distintos que consiga dentro de la columna categoría. Y como tenemos en la columna categoría varios valores, como por ejemplo estos, que son idénticos, nada más va a agarrar uno. Uno de electro, de tecno, perdón, uno de electro, uno de ropa. Aquí hay uno y a ver, ah, no, no hay otro de ropa. De hogar sí, aquí está hogar y aquí también y aquí también. Entonces agarra uno solo. Y los primeros tres son los que nos los va a traer. Entonces le damos y ahí está. Nos trae entonces tecno, electro y ropa. Y está obviando muebles, está obviando joyería, está obviando deportes. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo tres. Pero si yo le digo los primeros cinco, bueno, ahí nos trae tecno, electro, ropa, hogar y deportes. Y así sucesivamente, ¿ven? Entonces, así de sencillo es trabajar con limit. Se usa bastante, más que nada, cuando nosotros tenemos miles y miles de registros en una query. Y por ahí simplemente queremos que nos traiga las primeras cinco filas. Entonces, listo, lanzamos un limit. Así de sencillo. Por lo menos hacemos un select from de la tabla. Y lanzamos simplemente un limit de dos. Para que nos traigan los primeros dos o cinco campos, como ustedes quieran. Y ahí simplemente se los trae. Entonces, bueno, aquí hemos visto ya cinco ejemplos de cómo podemos trabajar con la cláusula limit. Así de sencillito es. Bueno, eso ha sido todo el video del día de hoy. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal. Denle like, comenten y compartan. Pórtense bien, que anden bien. Sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Chao, blen. Chao, blen. Chao, blen. Chao, blen. Chao, blen. Chao, blen. Chao, blen.